No vale si no hablas Por favor Por favor ¡A la vega! ¡A la vega! La canción de Luisa Sobral obtiene puntos en la modalidad combinada de la jurista nacional y público después de la edición de la 48 de la Portugal obtiene la victoria en este festival El Sobral ahora viene a los Estados Unidos y performa la canción de la victoria una última vez continuaremos a seguir esta edición a la vida de Kiev, Ukraine ¡Sánchez, presidente!